¡Ey! Lo que te traigo es pa' bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Echo por haber tu papá el inmortal! ¡Na, na, na, na! ¡Un mando pro! ¡La mafia musical! ¡Ey! ¡La mafia musical! Ando brindao, ando acelerado En el audio y los cristales pa' tu el lado Termino tocando de Dolce Cerrado Así camino con la Habana postaleao Ando acelerado En el audio y los cristales pa' tu el lado Tremendo tocando de Dolce Cerrado Así camino con la Habana postaleao ¡Ja, ja! ¡Salta! Lo que te traigo es pa' que te recojas Tú no puedes con mi flow y mucho menos conmigo No sé cómo te atreves conmigo a hacerte la loda Cuando tú no clasificas pa' esta hora Y déjame mi espacio, déjame tranquilo Que yo no estoy pa' esos problemas Está demostrado que este queda grande en mi carrera Ando acelerando a mi manera ¡Acelera!